Ya me conocés de mis recetas italianas y mis ensaladas. Ahora te traigo platos simples y para compartir. El primero, unos escalopes a la pizzaiola. Todo en la misma sartén. ¿Arrancamos a cocinar? Primera receta, escalopes a la pizzaiola. Es una forma fácil y simple de preparar estos bifecitos de cuadrada. Puede ser bola de lomo, puede ser incluso bifecitos de carré de cerdo. Me gusta armar acá mismo, en este bowl, la mezcla con los huevos, leche y harina. Lo típico de un escalope. Y a la pizzaiola, porque en la misma sartén vamos a agregarle muzarela, fior di latte y tomates. No vamos a necesitar prender el horno. Y va a quedar una receta buenísima y súper simple. Un poco de sal a los huevos. Ya preparé una sartén con una base de aceite neutro. Un poco de leche. Unos dientes de ajo aplastados. Hasta acá lo mismo, como para una milanesa, lo único que después lo pasamos por pan rallado. Yo lo que voy a hacer en este mismo bowl es agregarle la harina y pasar estos bifecitos y freírlos como el clásico escalope. Mi abuela, cuando preparaba los escalopes, le agregaba un chorro de soda para darle más efervescencia, para que queden más espumosos. Yo les agrego un poquito de polvo de hornear. Acá un poco de perejil. Y ahora sí empiezo a hacer la mezcla con harina. Una mezcla que voy armando a ojo hasta lograr una consistencia como de crepe. Ahora te muestro cómo quiero que quede. Media floja, pero que se agarre bien a los bifecitos y ahora voy a salpimentar. Ahí se va espesando con la harina que le voy agregando. Creo que ya estamos bien. Y si no, pruebo con el primero y rectifico. Voy a condimentar con sal estos bifecitos. Y los voy a ir pasando por la mezcla y los voy a freír hasta que estén bien doraditos. Un poquito de pimienta negra. Y a la mezcla. Aprovecho y las dejo un ratito acá. Para que toman el sabor del ajo y del perejil. Viste cómo quedó la consistencia. Que no está ni muy líquida ni muy espesa. Vamos a probar el aceite. ¡Gracias! 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 Limpié un poquito la misma sartén donde había preparado los escalopes. Renuevo el aceite. Aceite de oliva un poquito. Y en vez de hacer una salsa, le voy a agregar unos tomates cherry. Ahora, cuando calienta la sartén. Ahí mismo voy a agregar los escalopes. Y la muzarela para que se funda. Los voy a condimentar con un poquito de sal. Y tengo acá unas hojitas de orégano fresco. Puede ser también orégano seco. Y ahora sí voy a acomodar acá mismo los escalopes. Los podés dejar así solos. Pero mirá con qué poco. Con dos ingredientes. Le damos un toque distinto a este plato. Acá mismo unas rodajitas de mozzarella. Yo le dijiste a mozzarella fiordilate. Pero podés usar mozzarella común, queso cuartirolo. Le voy a agregar para condimentarla un poquito de oliva. Le voy a agregar un poco de este orégano fresco que huele increíble. Y un chorrito de marsala. Esto me viene de herencia de recetas italianas. Podés agregarle un poco de vino blanco, vino tinto, lo que quieras. Que sea un fondito con los tomates, con el orégano. Que se mojen aún más los escalopes. Voy a tapar y voy a esperar que se derrita la muzarela. Acá mismo, uno o dos minutos. Y ahora sí, mirá lo que es esta sartén, por favor. ¿Por qué pizaiola? Porque tiene muzarela, porque tiene tomate, porque va arriba el escalope. Esto es increíble. Así como está, a la mesa. Por favor, hacelo, porque seguramente vas a sorprender. Ponés esta sartén así al medio de la mesa y se van a volver locos todos. El marsala también le da otro perfume distinto. Y lo cocinamos acá. Todo en esta sartén. Y más que simple. Mirá. Estos tomatitos, que son la guarnición ideal. Podés acompañarlo también con un par de hojas verdes, un puré de papas, pero... La verdad que así solo ya se ve increíble. ¿Qué le pongo? Un poquito de pimienta. Y nada más, a probar, a disfrutar. Súper, súper rico. Ingredientes simples, plato simple. Y riquísimo. ¡Súper, súper rico! ¡Súper, súper rico! Segunda receta, te traje una sopa, la minestra, sopa italiana de Génova. En casa minestra también se le decía cualquier plato que se servía como primo piato, como entrada. Esta sopa va a tener algo distinto. ¿Qué voy a usar? Arvejas partidas secas, tengo acá enteras también, y unas habas secas. Es una sopa ideal para que prepares cuando estas verduras no están de estación en pleno invierno. La verdad que mi mamá siempre tenía en la alacena porotos, garbanzos y algunas arvejas secas, y aprovechaba y las usaba en esos momentos, ¿no? Para hacer estas sopas que son súper contundentes. Vamos a arrancar, como toda sopa, con un sofrito. Voy a hacer una base de cebolla. Ya puse la olla a calentar. Le voy a agregar un diente de ajo, fileteado, finito. Aceite de oliva. Y mientras empiece a transparentar esa cebolla, le voy a agregar jamón crudo. Jamón crudo en fetas puede ser panceta o lo podés dejar así, sin ningún tipo de carne. A mí me gusta ponerle jamón crudo, por ahí si no lo usás, queda crocante, le da mucho sabor y queda muy bien con las arvejas. Así picado, a que se desgrace un poquito, una cacerola. Y como te dije que iba a usar arvejas y habas secas, las puse en un bowl con abundante agua de la noche anterior para que se ablanden, para que se pongan más tiernas. Las habas, si están con piel, una vez que pasó esa noche en remojo, las cambié de agua, les puse agua hirviendo y en dos minutitos las pelé. Todo esto va a ir adentro de esta cacerola. Mirá que lindo el jamón crudo, como se va poniendo crocante, se va dorando junto con la cebolla y lo bien que huele. Acá las arvejas, un par enteras, un par partidas, podés usar de las dos, la que más te guste. Las habas. La idea es salir un poco de lo común, mirá lo lindo que se ve esto. Haba, jamón crudo, arvejas, una combinación infalible. ¿Qué le agrega? Un poquito de sal, sal fina. No mucho porque tenía el jamón crudo. Y le voy a dar consistencia a la sopa con esta papa, que ya está pelada. La voy a cortar así, en cubos. Chicos, para que se desarme un poco en la cocción. Ahora sí, cubro con agua. Y tengo algo más para agregarles, que es arroz. Se lo voy a agregar en unos minutos. Como para darte la idea, que podés ponerle lo que quieras. No es que tiene que ser, si pones garbanzos, no pones arroz. Si pones legumbres o un cereal, puede ir todo a la misma cacerola. Y además, aportamos un montón de nutrientes distintos. Lo voy a dejar cocinar así, tapado. Y a mitad de cocción, más o menos tardará una media hora, voy a agregar un puñado de arroz. En este caso voy a usar basmati. Mientras se cocinan las arvejas y las habas, le voy a hacer algo para terminar la sopa, que es un pesto. El pesto es generalmente a base de albahaca, de Génova también, la minestra igual. Pero le voy a agregar un poquito de menta. ¿Por qué? Porque queda muy bien con las arvejas, le va a dar algo fresco. Queda bien con el jamón crudo, es opcional. Vos tomá de acá lo que más te guste. Unas hojitas de esta menta. Y acá tengo unos ajos asados, los envuelvo con aluminio, le saco esta parte de arriba del cabito y los aso más o menos 10, 15 minutos hasta que estén bien tiernos con un poquito de aceite de oliva y sal. Un poquito de sal gruesa para ayudar a que se rompan estas hojas. Y le voy a agregar dos de estos dientitos de ajo bien tiernos. Sí, le empiezo a agregar un poquito de aceite de oliva. Y con eso, así de simple, vamos a generar un extra para la sopa, para la minestra. Perfumado, aromático y rico. Voy a agregar el arroz porque las arvejas ya deben estar a mitad de cocción. Ahora sí, mitad de cocción de las arvejas, las habas, agrego el arroz. Unos puñados. Yo elegí arroz basmati. Pero vos el que tengas. Listo. Ahora esperar que se termine de cocinar todo. Unos 20 minutitos. Sopa casi lista. Le voy a agregar unas hojas de acelga y unas hojas de espinaca. Para darle algo fresco, así. Las corto groseramente. Un minuto acá adentro, con el calor de la minestra, se van a cocinar enseguida. Y ya servimos. Esta sopa que huele increíble. Minestra lista. Yo me iría con esta cacerola así, al medio de la mesa. A compartir esta sopa que además es súper rendidora. Verduras, legumbres, cereales. Un poco de todo. Minestra, una sopa simple, súper reconfortante. Con tutti. Y ahora sí, para terminar, un poquito del pesto de albahaca. Pimenta que le habíamos hecho para darle algo fresquito. Este aceitito perfumado. Un poquito de pimienta. Y minestra lista. Buenísima. Un plato súper simple y reconfortante. Última receta, algo dulce. Qué más simple que una tarta de ricota. Pero con dos ingredientes la voy a hacer aún más especial. Vamos a arrancar por la masa. En un mismo bowl. 600 gramos de harina. Uso cuatro ceros. Que es más blanquita que la tres ceros. 240 gramos de azúcar. Dos cucharadas de polvo de hornear. Estoy poniendo ahora todo en la parte seca. De la base de esta tarta. Y los líquidos van a ser una parte de aceite de oliva. O aceite de girasol. Son 120 centímetros cúbicos. Y 100 centímetros cúbicos de leche. Ahora sí le agrego dos huevos. Y acá lo que te guste. Le podés agregar ralladura de naranja, de limón, esencia de vainilla. Yo esta vez la voy a dejar así. Mezclo bien. Y después la voy a bajar a la mesada. Para integrar bien los ingredientes y amasarla un poquito. Es una masa que te puede servir para prepararla, tenerla en el freezer y usarla para distintas tartas. Mirá. Si ves que te cuesta integrarla, le voy a agregar un poquito de agua. A veces los huevos vienen más chicos. Entonces tenete un poco de agua a mano si ves que hace falta y se te complica para integrarla. Masa lista. La llevo al frío y a que descanse una media hora tapada. Y empezamos a armar la tarta. Masa lista. Descansó. Tengo acá una fuente que va a ir al horno. La enmantequé y la enhariné. Voy a separar lo que va a ser la base y la tapa de esta tarta de ricota. Con ayuda de un poquito de harina. Es bastante pegajosa la masa porque tiene aceite de oliva. Así que nos vamos a ir ayudando con harina. Y así vamos con la base. No te compliques. Si queda rústica, también está bien. La idea es hacer algo rico, pero que quede simple. Y ahora sí voy a estirar lo que va a ser la tapa. Tapa lista. Me gusta dejarla un poquito más fina que la base. Así que la reservo por acá, acomodo un poco y traigo lo que va a ser el relleno de esta tarta de ricota. Y acá están los dos ingredientes extras que te dije que iban a hacer de esta tarta de ricota algo distinto. Crema de avellanas y chocolate y pistachos. Lo primero que le voy a poner a la base de esta tarta va a ser eso. Un poco de esta crema. Una base ligerita. Puede ser también una base de mermelada. O puede ser directamente ricota y pistachos que queda buenísimo también. Una base finita. Como para que le dé un toque distinto. Y ahora sí, la ricota. Acá tengo 600 gramos de ricota y le agrego 5 o 6 cucharadas de azúcar. Y ahora sí, el turno de los pistachos. Tengo pistachos picados. Le podés agregar nueces o avellanas que puede quedar buenísimo también por la crema que le pusimos de base. Y es una tarta de ricota súper simple. Pero mirá cómo vas a sorprender con estos dos ingredientes extras que le estamos poniendo. Voy a cascar un huevo. Y voy a pintar los bordes para pegar la tapa. Así, presiono un poquito los bordes con la parte de abajo. Le vamos a retirar el excedente de masa. Fijate que uso mucho las manos para cocinar. Casi que no usé ningún implemento eléctrico. No uso espátula, cuchara, con lo que tenés. El molde que quieras elegí. No te compliques. Y ahora sí, para terminarla, la pinto con huevo para que se dore bien. Y le voy a agregar un poquito de azúcar encima. También. Para que le dé brillo, para que se dore. Y va a ir a un horno a 180 grados por media hora, 40 minutos, hasta que esté bien dorada. Tarta de ricota y crema de avellanas listas. Vamos a ver cómo quedó. Esto tiene una pinta. La crema de avellanas está un poco tibia todavía. Y los pistachos que se asoman ahí. A probar. Y el azúcar arriba, que le hizo esta corteza crocante, increíble. Hacela. Y la hoja. Y la hoja. Y la hoja. Y la hoja. ¿Te gustaron las recetas de hoy? Mi preferida, la tarta de ricota y crema de avellana. Fijate con qué pocos ingredientes podemos transformar algo simple. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!